Buenos días, acá venimos a contarles de alguna forma, como si fuera un cuentito, qué fue lo que ocurrió con el teatro de vanguardia. Ustedes han venido trabajando las ideas, fuerza, las características fundamentales de la vanguardia, por un lado como ruptura y por otro lado como una especie de primer avance, una avanzada en la sensibilidad creadora de los artistas. Esto, qué repercusiones tiene en el teatro, qué pasó en el teatro con estos movimientos vanguardistas y uno tiene que tener en cuenta que si bien las vanguardias artísticas del siglo XX, las primeras vanguardias, no salieron de la nada, fue la acentuación de un proceso que ya venía gestándose y que no terminó ahí alrededor de la década del 30, 1939, porque la guerra suspendió cualquier reflexión acerca del arte. Eso no terminó de esa manera allí, sino que volvió en lo que se llamaron las post-vanguardias en la década del 50, finales de la década del 50 y principios de la década del 60, para prolongarse en el tiempo hasta fines de la década del 70. Así que yo primero quisiera contarles un poco qué ocurrió en el teatro, cuál era el teatro que funcionaba a fines del siglo XIX y qué tipo de temáticas, qué tipo de representaciones había en ese momento y cómo alguien irrumpió en la escena teatral y le cambió la cabeza a todos los dramaturgos a partir de allí y qué repercusiones tuvo su obra, que era un artista muy joven, a lo largo del siglo XX. Este artista se llamó Alfred Jarry y escribió a los 15 años, sí, han escuchado bien, a los 15 años una obra teatral que se llamó Ubu Goy, Rey Ubu. ¿Quién era este Rey Ubu y por qué cambió la lógica del teatro a partir de ese momento? Este Ubu Rey era un rey de suelo, tanto grotesco y, ¿cómo puedo decirlo? Un personaje codicioso, ambicioso, mentiroso, traidor, cobarde, que invade Polonia y a partir de ese momento y de la decisión que toma con su esposa, mamá Ubu, ¿cómo repercute esa decisión en todo su entorno? En realidad, Jarry no estaba hablando de reyes, en realidad era una metáfora de lo que él opinaba de sus profesores. Un poco fuerte, ¿no? Pero se puede leer como una metáfora del poder, una metáfora del despotismo, una metáfora de cómo se maneja la realeza, o cómo se manejaba la realeza de ese entonces, que no tenían nada de prestigio. Y esa obra, Ubu Rey, inaugura una tradición, esto se los cuento como una especie de aparte, de tip. La primera palabra de esa obra es mierda. Así empieza, pero con un mierda bien cultural, ¿no? Mierda en español, pero era un merde bastante fuerte. Para 1896, cuando se estrena esta obra, era una cuestión fuerte, porque no se acostumbraba en el teatro burgués a emplear ese tipo de lengua. La imagen en la reacción del público. Pero también, esta obra, que fue muy cuestionada en su momento por el tipo de escenografía que planteaba, por la desmesura de los personajes, por la carga alejada completamente del realismo en la representación y en la temática, implicó realmente una novedad. De alguna manera, esta obra es el mojón sobre el que se asienta casi toda la vanguardia. Por supuesto que todos lo toman como referencia, ¿no? El creador del surrealismo, uno de los ideólogos del surrealismo, decía que los dos pilares para la renovación del teatro vanguardista y en particular del teatro surrealista, eran Alfred Sarri y Sigmund Freud. Pero también tuvo una influencia marcadísima en otras vanguardias, como por ejemplo, el futurismo, que propunaba un teatro de maravilla y de asombro, completamente alejado de la realidad, y que, de alguna manera, exhibía toda suerte de deformidades y cuadros de un espectáculo circense y se permitían decir obscenidades e interactuaban con el público, algo que ahora a nosotros nos parece realmente muy común. Además, decíamos, de la influencia que tuvo la obra de Sarri en el futurismo o en el surrealismo, también hay que decir que el teatro expresionista, con uno de sus ideólogos más importantes, que fue Stringberg, planteó también este alejamiento del realismo a través de la incorporación de los elementos oníricos, de los elementos del sueño. En realidad, este teatro expresionista también rompió con las lógicas de la representación, porque esta consideración de lo onírico, del mundo de los sueños, lo que no tiene que ver con la realidad, lo que no se puede controlar con la conciencia, tuvo que tener un correlato en la representación, entonces con escenarios múltiples, con posibilidades de desdoblar a los personajes, el exterior, el yo exterior y el yo interior, porque lo que importaba, según el expresionismo, era justamente conocer el yo interior de los personajes, porque eso era mucho más realista que ese yo exterior que estaba modelado por una máscara, por ocultar los sentimientos o lo que pensaban. Entonces, si ustedes se fijan en todo esto que venimos hablando, ¿qué se ha producido? ¿Un alejamiento de qué? De las representaciones realistas, de las representaciones destinadas a la burguesía, de las representaciones que tenían que ver con las temáticas comunes, con escenografías muy estereotipadas, con una separación nítida entre el espacio del público y el espacio del escenario, el espacio del actor. Y en realidad, lo que se buscaba para renovar el teatro, y el teatro de comienzos del siglo XX, es un bombardeo a toda la institución arte, tenía el secreto interés de cambiar la sociedad a través del arte. Y en este bombardeo a las estructuras artísticas, por un lado estaba esta violencia destructiva, consciente, programática, respecto de todo lo que estaba vigente. Es como poner un cartucho de dinámita en los cimientos de esa institución arte. Pero no era lo único. Por otro lado, estaba la recuperación de esas estructuras del teatro premoderno o antiteatro, y en esa línea estaba la obra de Jarry. Y finalmente, la fecundación constructiva de toda una serie de procedimientos nuevos para poner en juego arriba del escenario. Arriba del escenario o en la nueva concepción de escenario. Porque muchas veces el público rodeaba al artista o el artista se incorporaba desde el espacio del público hacia el escenario, o al revés, desde el escenario bajaba y se incorporaba al espacio del público. Esta disolución del espacio o de la separación entre los espacios, que ahora nos parece tan común, realmente fue completamente novedosa para su época. Cada una de las corrientes vanguardistas resolvió este bombardeo a las estructuras de una manera diferente. Los dadaístas con espectáculos provocación, que terminaban con el público tirándole monedas o tomates a los artistas. Ser artista dadaísta en una profesión de riesgo. Desde otro lugar, el teatro, por ejemplo, épico, que surge del expresionismo, en el caso de Bertolt Brecht, pretendía educar al pueblo. Pero educar al pueblo no desde el realismo, sino desde una serie de procedimientos que él llamó extrañamiento. Es decir, impedir que hubiera una corriente simpática entre el espectador y el personaje, de manera tal que no pudiera identificarse el espectador o la espectadora con el personaje. Es decir, el personaje hacía algo que para el espectador era imperdonable. Nunca el espectador lo hubiera hecho de esa manera. Y eso producía la separación. Y entonces no se sentía cómodo, no se identificaba, sino que podía razonar o reflexionar sobre eso que estaba ocurriendo. Bueno, fíjense, estamos hablando de diferentes formas en que repercutió esta necesidad de bombardear la civilización en sus cimientos. Y también lo hizo el Teatro de la Crueldad de Antonina Ardor. Es muy interesante, pero la primera obra surrealista que se escribe y se representa es una obra de Roger Vitrack que se llamó Víctor o la sublevación de los niños. Bueno, hay varias traducciones. Pero en realidad, en esa obra se plantea de alguna manera esta disociación entre el mundo infantil y el mundo de los adultos. Y cómo los adultos reprimen y castigan al niño, convirtiéndolo en un adulto. ¿Y saben quién dirigió esa primera representación en 1928 de la obra de Vitrack? El que renovó el teatro y creó una corriente de teatro. El director de esa obra fue Antonin Ardor. Y Antonin Ardor estrenó esa obra como director en un teatro cuyo nombre es Alfred Jarry. Digo, para que vayamos viendo cómo se iban concatenando estas cuestiones. Y toda esa vanguardia, incluidas las formas del Teatro de la Crueldad de Ardor, que recuperaban el valor de la expresión corporal y del grito y de la irracionalidad sobre el teatro, en un teatro que tiene muy poco texto verbal, porque consideraba que la verdadera representación estaba en lo que no era verbal, en la expresión corporal, en el gesto, en el grito, en la entonación, en el espacio. Toda esa obra de Ardor después repercutió en las neovanguardias, en los happenings, en las performances de la década del 60, pero también el teatro del absurdo abrevó, que es de fines de los 50, abrevó en qué, en el Teatro de la Crueldad de Ardor, en el Teatro Dadaísta de Provocación, en el Teatro Futurista de Exageraciones e Incoherencias y Maravilla, y también en esa primera obra, en aquel germen de todo el movimiento vanguardista y post-vanguardista, que fue el Ubu Roy de Alfred Sáenz. Pani después va a continuar con algunas características salientes de cada una de las vanguardias, porque cada una resolvió su ruptura de una forma diferente.